O sea que era una vida complicada. Era una vida complicada. Por eso aquí también luego se usan tantas palabras del mirandés, porque claro, mucha gente, en el momento que hubo el intercambio matrimonial y cultural, y es una zona tan apartada, pues más o menos es lo que se ha hablado aquí toda la vida, pues era eso. Se habla prácticamente lo mismo en un lado que en otro se va perdiendo, claro. ¿Y se sigue hablando? Se sigue hablando bastantes palabras iguales, sí. Lo que era el mirandés, hay mucha mezcla entre el mirandés, el asturleonés, es una mezcla, sí. Nada a ver con el portugués ni con el castellano. ¿Y vuestra manera de hablar en este pueblo es muy diferente a la de los pueblos vecinos? Sí, es bastante. ¿En qué se distingue? En Nueva York. Sí, en el acento, ¿sabes? Bueno, no sé. Usted lo verá, en el acento. Y eso, en el acento, en muchas palabras, ¿sabes? Tienen un eje diferente. Aquí no se dice torear, se dice torear. Aquí no te caíste, diste un tumbo, ¿sabes? Si te caes para atrás es un costralazo, ¿sabes? Yo que sé, ¿sabes? Subir para arriba la manga es arremangarte. No arremangar. Decían las viejas, en plan de perspectiva, una pierna desde un golpe en un corbeón. Un corbeón es una pierna. Un corbeón, muy bien. Un corbeón. Yo que sé. Bueno, pero son palabras ya también un poquito... Pues esas palabras son las palabras... Pero hay que mantenerlas, ¿sabes? Claro, sí. Y cuando van a Fermoselle, por ejemplo, ¿ellos notan que son de aquí? Notas más que ellos no son... que son diferentes. ¿Y por qué? Bueno, porque son... no tienen nada que ver con las tradiciones. Es un pueblo que... Pero claro, vosotros pertenecen más a... Claro, ellos muy encerrados en sí mismos. ¿Sabes? Aquí más o menos las tradiciones también son como en Portugal. Aquí comemos, se desayuna pronto. Luego se echan las diez. Echar las diez es comer, almorzar. Se dice, vamos a echar las diez. A lo mejor son las once que a las nueve y media. Pero siempre decía echar las diez, ¿no? Echar las diez, ¿no? Y luego se come a las doce. Doce y algo aquí siempre se comía toda la vida. Al mismo horario que en Portugal. ¿Sabes? Y a la tarde, a las seis y media, a las siete, pues se cena. El pueblo vive más de cara al horario hoy europeo. Aunque estemos en el último lugar y más recóndito de aquí de España, ¿no? ¿Sabes? Pero vivía influenciado por este horario europeo. Además, ellos lo saben mejor. Aquel era el toque de las ánimas por la mañana. Por la mañana, pues a las ocho, al hacerse de día en invierno. Y por la mañana, en el verano sería más pronto porque... Había un toque de ánimas, se tocaban tres en las campanas, en la iglesia. Tres toques. Para que la gente por la mañana... No tenían reloj. Si la gente no tenía reloj, tenías que salir. Se levantaba ya de la cama ya. Pero todos los días, ¿eh? Y por la noche también. Por la noche también unas cuantas campanadas. A las ánimas benditas. Mira que la gente era mejor que ahora. La gente se moría sin pecado, pero por eso eran las ánimas benditas. Pero mejor que ahora, porque a ver quién se molesta. Las ánimas serían ánimas inbenditas. ¿Quién se molesta ahora levantarse e ir al día a eso? Y entonces había una persona en el año, que sé, cada año una persona que se levantaba. Y luego, por la mañana, siempre cuando te encontrabas con todos los vecinos, eso era, y si no te lo dabas, lo de los buenos dienos de Dios. ¿Qué tal se ha descansado? Bien y pa' allá. Pues también gracias a Dios. O sea, era el saludo. El saludo, gracias a Dios. Tocabas a la otra. ¿Qué tal habéis allanao? Allanao, ¿qué tal has dormido? ¿Qué tal habéis allanao de noche? Bueno, y aquel duelo que tenéis, se asentó. Se asentó, es que se pasó. ¿Sabes? Y aunque hubiera vivido todo. Y la, se asentó, se asentó, el tumbó, ¿sabes? Pues sí, mira que le dio un costralazo al burro, costralazo es que cayó pa' atrás. ¿Sabes? Es que salió el burro mi espantino, ¿sabes? Etcétera. Es así. Y ya estáis fitolo, es que cuando ya estás mejorado, ya os habéis puesto fitolo, fitolo, que ya estás, ya se pasó el, ya está vosotras recuperado, ¿sabes? Bueno, pues a que no dar otro pronto. ¿A dónde fuiste? ¿A dónde te dio el golpe? En una canilla, en una pierna. O sea, que la canilla se dentro, por abajo. Claro, claro. Entonces ha cambiado mucho el pueblo, ¿no? En los últimos años. Sí, ha cambiado, porque además en este pueblo dices, ¿cómo hay tantas casas nuevas si estamos en el lugar más pobre de eso? Todo el mundo vivimos en casa nueva, ¿no? ¿Por qué vivimos en casa nueva desde hace años? Porque es que las que había eran inhabitables. Por eso es de los pueblos que más casas nuevas tuvo pronto. También la gente fue trabajadora y ahorrativa. Entre más pobreza el lugar, más trabajadora es la gente. En los pueblos de alrededor, cuando los años del hambre, después de la guerra civil, bueno, pues la gente aquí trabajaba. Aquí se cavaba hasta la orilla del río. Bueno, pues entonces hasta la orilla del río. Y la gente aquí pasó muchas necesidades, porque además le daban luego el pan de racionamiento para arriba hacer moselle. Y en esos pueblos de por arriba, y lo que he oído muchas veces, que no trabajaron tanto, el hambre, pasaron la misma con la diferencia, que estos cansaron el cuerpo a trabajar y los de allá arriba no tenían descansado. Entonces el hambre fue menor. ¡Cuál era el muy guapo! Muy bien. Entonces, eso es una... Y algo más que... Bueno, me hablaban antes de la luz y el agua que llegó. Sí, el agua ellos... ¿Recuerdan cuándo llegó? La luz llegó. No, yo no me acuerdo. La luz. Yo ya nací con luz. Con luz, ya había luz. Pero bueno... En los años 40, ¿no? En el 43, el 9 de enero de 1943. Llegó la luz aquí. Llegó aquí la luz. Y el agua, pues en el 83. Y las luces públicas, que hubiera luces en las calles, pues en el... Pues luego que pusieron la luz. No, en el 81, 82. Que no, hombre, que estaban los palos de madera, los postes de la luz. Y estaban las bombillas, igual que cuando se pusieron los otros. Cuando llegó la luz... Yo no conocí luz pública mientras yo nací hasta el 81. Eran unos postes de madera. Hubo un impas sin luz, sin luces públicas. Yo no conocí luces públicas. En el momento, claro, que no había luz. Claro, no había luz. Entonces, pues la... Y en la carretera llegó en el 83. Y el... Y el agua... No, en el 83, no. En el 81. Y el agua corriente llegó en el 85. No, llegó antes. El 83. Llego en el 85.